El viejo y los narcos que ilustra la vida de Don Alejo Garza, el tamaulipeco que encaró a criminales para defender su propiedad. La firma editorial Nouveau Monde Editions publicitó en su muro de Facebook la obra de 58 páginas con guión de Ricardo Billboard y viñetas o dibujos de Max Bento, ambos españoles con ocasión de la salida del viejo. Y los narcos plantea, se rinde homenaje a esta historia fuerte, inspirada en una tragedia verdaderamente ocurrida en México en abril de 2011, la de un viejo granjero que resistió solo a narcotraficantes y lo pagó con su vida, dice la editorial que invita a descubrirlo hoy en la librería. La creación de esta obra fue objeto de un artículo dominical de El Sol de México, en el que se narra esta historia surgida de una tragedia tamaulipeca, que ha llegado al mercado del cómic internacional. Le Viejo y Lomet Les Narcos tiene en un primer tiraje 5.000 ejemplares con difusión. En el mercado franco-belga con un costo de 16,90 menos 366 euros pesos mexicanos aproximadamente, y planes de extenderse a España y México. Lee más de El Sol de Tampico regional firmes empleados de Coca-Cola Matamoros en sus exigencias local. Gobernadores de Tamaulipas y Veracruz se reúnen en Pueblo Viejo.